Yo tengo un recuerdo grato En mi mente Que no lo puedo borrar Ay, por mucho que lo intente Que no lo puedo borrar Ay, por mucho que lo intente A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar Ay, por mucho que lo intente Que no lo puedo borrar Ay, por mucho que lo intente A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón Donde dejé mi cariño Donde dejé mi cariño Donde dejé mi querer A playa blanca Quiero volver Donde me espere Esta linda mujer A playa blanca Quiero volver Porque es la dueña De todo mi ser Donde dejé mi cariño Donde dejé mi cariño Música A playa blanca quiero volver Donde me espera esa linda mujer A playa blanca quiero volver Porque es la dueña de todo mi ser